Hola a todos, soy Lina Restrepo en Tardes Polina. Hoy vamos a hablar de belleza y cuidado de tu piel. Sin antes mencionar que debes tomar siempre agua, mínimo un litro al día o según la recomendación de tu médico si tienes alguna condición excesiva. Pero bueno, vamos a hablar de relajación, de paz, de belleza, de cuidado de tu piel. Y para esto te tengo varios productos que te van a ayudar. Uno de estos, mi favorito, es el antifaz de gel. Que se mete en el ventilador y en la nevera, según las instrucciones, te lo pones, lo dejas 15 minutos y te va a tonificar la piel y te va a hacer relajante. Hay algo también que me encanta. Disculpe que la piel esté bien, pero bien bien bien. Te vamos a aplicar o te vas a aplicar una mascarilla. Una bol, que me encanta, dorada. Y esta bol canta. Hay de varios estilos. La que tú prefieras te va a encantar. Hay algo que también debes tener en cuenta y es humedecer tu piel y echarle un aceite levemente que humede, ya sea el cabello, el rostro o cualquier parte. Lo puedes llevar, lo puedes llevar, unas simples gotitas, un simple splash y lo dispensas por la área que quieras utilizar. Para las que vivimos, pendientes del cuidado de nuestro cabello. Y, en este caso, a las que vienen pintura, hay un tratamiento muy especial de acondicionador y champú que hará que tu cabello brille, se proteja y, sobre todo, tu color esteroal. Este te lo recomiendo totalmente. Y, a los orgánicos como yo, que en el cuidado total, les recomiendo este champú que también viene en acondicionador orgánico con sabor a mantequilla. Es felicioso. Te va a encantar. Ah, y algo que no podía faltar. El bad boy. Para aquellas personas que tienen bañera o un diacudito, este con olor a vainilla me encanta, pero vienen distintos colores bragancios. Echas una bucha de esas y vas a ver lo relajante y plácido que va a ser tu aire. No te va a querer faltar. Ah, y cuando no tenemos tiempo, el champú este es fenomenal. Te lo aplicas y sales como nueva, quita la grasa, tiene un olor espectacular y es fácil de llevarlo. Bueno, aquí también puedes armar tus canastas para ti o para un regalo. Aquí una mascarilla gold, más pequeña, un tratamiento para el pelo, una raja y el gel fácil que me encanta para todo tipo de piel. Este es un regalo muy chucho, muy nice y que te va a encantar así tanto. Lo puedes hacer en cualquier tipo de lugar. Y ahora vamos a hablar del maquillaje. Esto es algo para las personas que andamos de afán estudiando, trabajando, mejor dicho, haciendo mil y una actividades. Lo que nunca puede faltar y para dar un color homogéneo a tu piel es un buen polvo, una base que se adapte a tu color y que te quite esas pequeñas manchas del rostro. Te lo recomiendo. Para mí, y es fundamental para el maquillaje, el rubro. Estas caras pálidas como las miras necesitan vitalidad y qué mejor que un buen rubro. Por aquí pasan hasta frutando. Seguimos con las sombras. Estas me encantan porque son delgaditas. Las puedes meter en tu cosmetiquera y tienes dos colores. En este caso cálidos y colores tierno. Hay varias combinaciones y me encanta. Son fáciles de aplicar y te lo aplicas en cinco minutos. Obviamente que si vas para una fiesta o un día especial, pues lo haces con tu maquilladora profesional. Y algo que no es fácil encontrar, por lo menos en Colombia, es un brillo. Y este brillo es especial porque no solo le da ese, no sé cómo dijera, ese brillo a tus labios, sino que también los maquillaje, sino que también los maquillaje. El lift order es espectacular. Ya lo ensayé y me encanta. Y algo que no puede faltar y es pintarte las sombras. Eso da un toque de elegancia, de cheer y de acuerdo a las entrevistas o a la ocasión, puedes utilizar varios toques, según tu preferencia. Nude. Este es como una especie de, a ver, grey morado. Y este es con libreto, con libreto. Me encanta. Le dan un chic a tus uñas, espectacular. Así que, si quieres decir bella, radiante, primero, relájate. Cuida tu apariencia personal y tu salud, tanto mental como corporal. El resto, el estilo, lo pones tú. Así que, suscríbete a YouTube, tarde es muy bien. Nos vemos. Bye, bye. Sígueme, te encantará.